Y aquí están de vuelta. Con el mismo entusiasmo de siempre, después de un invas, han confirmado el regreso. Mantienen la energía, ganas. Y el deseo de seguir recorriendo caminos y representar a nuestra guerrilla en cada ritmo del país. Señoras, señores, volver a soñar aquí con ustedes. ¡Lo sin ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!